Durante el viaje hacia el futuro que la Universidad del Magdalena emprendió en esta Semana Cultural, llegó el momento de celebrar sus 62 años de siembra, forjando una visión institucional de compromiso con la gente y el territorio. Felices 62, Uni Magdalena. Felices 62 años, Uni Magdalena. Recrea muchas ideas, imaginación. Y en el 2062 la Universidad estaría cumpliendo 100 años. Y todas nuestras comunidades tienen salud, educación y tienen la posibilidad de que cada niño sea lo que quiere ser gracias a esta Universidad, gracias a ustedes. Y ese futuro, ese futuro no es imaginado, ese futuro lo están sembrando en este momento ustedes. Mientras va cayendo el telón de la Semana Cultural, los estudiantes siguen disfrutando de actividades recreativas como el Torneo de Parqués y además mostrando su talento en espacios como Expo Artes. Escultura, obras plásticas de pintura, también hay emprendimientos de todo tipo, accesorios, bisutería, tejido, cuadros y también talleres que hubo. Mi obra se llama Contemplación y pensé ilustrar un momento muy espiritual donde Simón Bolívar, como si resucitara, abordando su caballo, viera el monumento que se levantó en su honor. Uni Magdalena, un viaje hacia el futuro. Porque me parece muy entretenido y recreativo, además de que me ayuda a liberar cierto estrés que manejo durante la carrera. Por otro lado, la agenda también dio espacio a la promoción de la salud mental y el bienestar con la conferencista Gloria Herrera, quien desde su experiencia personal motivó a los asistentes a renacer desde las cenizas. Me encanta que este lema a la universidad, siento que estamos conectados desde el principio, porque justamente la inclusión se trata de darle oportunidades a todos, indiferente a su condición de vida. O sea, pensar en ambas cosas, en un gran profesional al que hay que formar y darle la mejor forma académica posible, con expertos, con profesores, pero con otros también que piensan en el corazón y en la mente de esos estudiantes. Y aquí lo están logrando, así que invíteme cada año, yo repito.